Desde la ingles, saca el control para poder jugar todo el tiempo ahí y quedarse ahí a jugar eternamente. A mí me parece que es una silla muy interesante, pero yo creo que esa silla se copió de algún lado antes. De este. A mí me parece que es una silla más como para estarse ahí todo el tiempo y lo único que le falta es un retrete. ¿Ustedes se vieron este capítulo de los Simpsons? Es súper, o sea, le pega muchísimo al diseño industrial y sobre todo a las ideas, cómo buscar ideas. Cuando nosotros en diseño industrial logramos generar ya un objeto, este objeto tiende como a replicarse y replicarse y replicarse. Todo para que alguien, no sé, gane mucha plata. Antes de empezar con mis trabajos, quiero introducirlos en lo que puede ser el concepto de diseño desde mi perspectiva. Resulta que en la universidad tuve varios inconvenientes con este tema porque yo antes creía que el concepto de diseño era llegar y decir venga, yo quiero coger un pulpo y meterlo en una silla. Entonces el concepto es que se tiene que parecer un pulpo. O venga, o no, yo quiero hacer un carro en el que se parezca un tiburón, entonces le voy a poner branquias y le voy a poner una aleta y se va a ver como un tiburón. Ese es el concepto. Resulta que estaba muy, muy equivocado y gracias a la universidad pude encontrar en la especialización, no especialización, en la profundización de artes y nuevas tecnologías, un contacto con el profesor Gilles Charalambos, quien me enseñó más o menos qué podría ser un concepto. Quiero compartirles eso. ¿Esto suena? ¿Está sonando? ¿No? Bueno, mientras suena de fondo una canción, voy a empezar con esto que fue más o menos la introducción. ¿Alguien ha visto esta obra? O sea, Marcel Duchamp, él lo que hizo fue coger un inodoro y de pronto meterlo en algún otro lado, descontextualizarlo y encima de eso llegó, cogió y le dio la vuelta. O sea, la primera persona que llegaba estaba supremamente despistada, no tenía ni idea qué era y de pronto mirarlo un rato decía, oiga, sí, es un inodoro. Resulta que de esto lo que él quería era más, era como confundir a los que se juraban superartistas y decían, no, esto está inspirado en tal cosa. No, yo me las sé todas y esta vaina tiene que ver con tal otra cosa. Pero finalmente Marcel Duchamp nunca habló qué quería lograr con este objeto. O sea, lo que él quería trascender más allá de todo era la idea de comunicar algo. Para mí en ese entonces fue tal vez como uno de los puntos más básicos de lo que es el arte conceptual y es transmitir una idea, cualquiera. Él lo que hizo fue estar abierto a cualquier idea y pasarlo a él. El sonido está fallando, lástima. Bueno, esta frase es de Wittgenstein y es, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Este no es un artista conceptual, no apenas, perdón, es un filósofo el cual se especializó en el lenguaje. Él teorizaba mucho sobre qué es el lenguaje, qué es una palabra, qué es una imagen, qué es una idea. O sea, cómo nosotros vemos las palabras, todas esas cosas. Ahora sí está sonando. Esto que está sonando de fondo, bueno, ya voy a hablar de eso. Pero en sí, él empezó a desarrollar como una nueva teoría sobre reflexión, sobre ver cómo nosotros vemos las cosas a través del lenguaje. Un artista, Tom Phillips, hizo como estas dos obras que les voy a mostrar, que era el dilema invertido de Wittgenstein. Era más o menos cerrar un cubo, o sea, con una fortaleza de palabras para que el conocimiento no pudiera entrar a ese cubo. Primero ya estaba tratando de comunicar con algo. Él también hizo otra obra en la que era la inversa, era tratar de buscarle una jaula a Wittgenstein con palabras. Este tipo de arte es más expresivo que el arte al que estoy acostumbrado a ver. Pero me gusta porque intenta comunicar. Ahora sí, esta obra que están escuchando, que también está relacionada con el video, es de Philip Glass, y resulta que él, perdón, es de John Cage. Voy a parar aquí un momento para que vean esta imagen. ¿Alguien sabe qué es esta imagen? Esta imagen son los 64 partes que conforman el hexagrama de la I Ching. Resulta que John Cage componía todas sus, o sea, después de un tiempo de evolución, él componía la mayoría de sus obras a partir de los hexagramas de la I Ching. O sea, matemáticamente él calculaba silencios, él calculaba intensidades y demás. Pero resulta que un momento llegó un tipo muy afanado y le dijo, venga, necesito que me haga ya una obra porque, o sea, yo soy valerín, necesito una obra ya en dos días. Y el tipo se demoraba muchísimo calculando sus periodos de su escritura, por así decirlo. Entonces resulta que él, por accidente, donde tenía anotados sus hexagramas, lo arrugó y resulta que cuando él empezó a pasar la mano por el papel, empezó a anotar variaciones en altura y silencios también. Y él empezó, fue a traducir tal cual lo que había en el papel a la música. Esta fue tal vez una de las aplicaciones de un concepto muy valioso a una obra. Yo después me copié un poquito y hice por ahí otra cosa y ya les voy a mostrar. Pero todo se resume en una idea. A nosotros los diseñadores industriales nos pegan muy duro con una idea porque una idea no puede ser cualquier cosa, tiene que ser estética, tiene que ver todas las variantes de estética, de referentes, de usabilidad, de la competencia del mercado, la ergonomía, el lenguaje, incluso de la misma marca del diseñador. Porque cuando ustedes logren hacer sus productos, la idea es que ustedes puedan plasmar también en cierto grado su personalidad. Pero todo esto se lo ponen tan de para arriba al diseñador que le dicen oye, usted tiene que hacer todo esto. Alguna vez leí por ahí que le preguntaban a alguien, bueno, el diseñador es artista, el diseñador es ingeniero o el diseñador es conceptualista. Alguien dijo fue las tres cosas, no se pueden apartar una cosa de la otra. Y pues bueno, comparto esa opinión. Quiero preguntarles ustedes qué ven en esta imagen. ¿Un bombillo? Bueno señores, tiene toda la razón, es un bombillo el bombillo que vimos hace un momento. La idea es eso, o sea, desde cosas que a veces no se diferencian podemos extraer ideas. Hagamos este otro ejercicio. Desde aquí, ¿qué pueden ver? Un pingüino. Una silla. Una loca, una roca. Una roca, bueno. No, es una cabeza de pescada. Aquí les voy a mostrar algo de un concepto que estuve trabajando para un producto. Que era esto, o sea, cómo encontrarle funcionalidad a algo que aparentemente no lo tiene. Y más... Esperen un momento. Y más a algo que pueda relacionarse más íntimamente con la persona. Quiero presentarles esto. Esto se llama Monococo. ¿Qué? Fue un producto que desarrollamos con Andrés León, Juan Sebastián y con otro amigo que se llamaba Wenbo Yang, de China. Es un producto súper sencillo. Lo voy a poner por acá, a ver si de pronto lo alcanzamos a ver. del cual logramos hacer prototipos y demás y es bueno tiene una finalidad que es muy muy sencilla queríamos aproximarnos con un producto muy sencillo que era principalmente sostener una hoja porque cuando nosotros estamos trabajando en el computador y a veces tenemos apuntes, necesitamos algo donde colocar las hojas, se nos pone en el teclado empieza a escurrirse, nos demoramos mucho más y créanme que después de un tiempo esto empieza a ser muy útil ustedes empiezan a acostumbrarse a colocar sus cosas ahí y es súper rápida la forma en la que ustedes empiezan a trabajar además también ustedes pueden colocar un solo esfero un solo esfero para ¿para qué creen? para que es un solo esfero resulta que en estos tiempos muchos diseñadores tienen un esfero favorito pero no es el que escribe, es el de la tabla del digitalizador ese esfero ustedes tienen que cuidarlo mucho porque si se llega a caer ese esfero entonces lo que se daña no es la tabla sino el esfero se daña todo cuando tengan una tabla cuiden mucho el esfero ¿listo? entonces esa era la idea la idea de ese también era que que pudiera también relacionarse relacionarse de alguna forma estética con las personas que tuviera una forma para que la gente se acercara sin miedo a un producto que podría ser un poquito raro en algún momento de hecho pensamos que el empaque podría ser como un balde para tener varias cabezas de pescado cosas como esa esto está hecho en un programa que se llama Alchemy no sé si lo han escuchado Alchemy súper recomendado es un programa para hacer bocetación muy rápida y es gratis Alchemy resulta que estos fueron unos audífonos que hice para una gente en Suecia después de dar vueltas y vueltas y vueltas yo quería hacer algo con concepto con una idea o sea es más o menos lo que siempre trato de hacer esa fue una de las primeras alternativas que hice para para este producto resulta que yo estaba rayando y rayando y rayando y la tabla que tengo la tenía acá y de pronto volteé a mirar el teclado y vi la R así como inclinada y dije ahí está ¿si? porque no hacemos unos audífonos así como muy geek como si fuera un teclado que yo me pudiera colocar que el comando también tuviera la la barra espaciadora para colocar play y pause o sea todas estas cosas pero entonces el cliente me pidió tres alternativas esta era pues ya más normalita pero un ejercicio formal y esta era así como muy súper sencilla después de que el cliente dijo esto bueno quiero ver algo en 3D porque no me sirve tanto el boceto chévere y todo y después de que vio esto me dijo o sea que me gusta más como la segunda y la tercera porque no me hace como un remix y yo le dije bueno si señor usted es el cliente usted manda entonces yo quería igual como imprimir algo algo darle un poquito de chéveridad porque igual ya me había el tipo me ha hecho o sea que el concepto muy chévere pero me parece que está muy filoso muy fuerte para la gente entonces no se lo compra yo bueno entonces yo quería por ejemplo que la capita de plástico recubriera también el autífono él me dijo me encanta me parece genial voy a consultarlo con el tipo que me hace la producción y después de un momento llegó y me dijo como que Carlos no no se puede hacer pero por qué no me dijo no es que es muy caro y yo bueno entonces póngale las normales y yo bueno sí señor usted es el juez después de que ya le puse las normales pues ya tenía más que trabajar más con la forma puntual o sea hay ciertos milimilímetros por así decirlo mal llamados que me permiten acomodar mejor el audífono bueno el empaque también tuve que trabajarlo ese empaque me gustó porque es una sola pieza que se dobla y finalmente hay una sola parte de plástico que es la que recubre el el audífono y lo embebe entonces solamente tengo una pieza de plástico para reciclar y una pieza en cartón para reciclar digamos es también como uno de los aportes que hay que hacer cuando ustedes estén diseñando traten también de pensar y cómo ayudar un poquito este es otro proyecto que hice en la universidad tal vez de los pocos proyectos que me gustaron ya les voy a contar de qué se trata pero antes me parece más importante este proyecto es la metodología de cómo se abordó resulta que en ese tiempo teníamos nosotros que desarrollar o sea una forma de hacer las cosas no necesariamente una metodología pero pues yo estaba como un poco desparchado y dije me quiero ir de ñoño entonces voy a hacerlo así un poquito voy a hacer algo de metodología y resulta que el trabajo era el siguiente hagan un objeto para un lugar de la casa hagan un estudio de campo tomen fotos en muchas casas las actividades que hacen en fin y yo lo que hice fue una especie de matriz gráfica de relación entre los lugares de la casa que están arriba como baño el comedor la sala la cocina el patio y abajo coloqué algunas actividades muy básicas como aseo personal aseo general esparcimiento alimentación o sea ¿por qué quise relacionarlas? porque uno a veces está en el baño y está terminando de comerse una chupeta que se llevó de la cocina no sé o uno está en la cama y está estudiando mientras está viendo televisión resulta que en la casa uno hace muchas actividades en muchos lugares y después de eso lo que vi fue que empezaban a hacerse densas en ciertos puntos mi metodología la quise llamar los nudos de oportunidad porque ahí lo que hice fue recopilar las actividades y los lugares para poder proponer ideas o sea me daban más pistas de qué podría proponer para lugares así entonces se me ocurrió como esto un hogar virtual como que redes no sé qué bla 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 estudié movilidad estudié espacio para el trabajo porque la mayoría de casas eran de estrato uno y dos o cero entonces muchas de las casas ellos también trabajaban en el garaje una cosa así y finalmente me quedé con este compartir juntos resulta que en ese tiempo yo también estaba no sé ya había pasado como cuatro años no cinco años y medio porque me moré seis años en la universidad desde que había dejado tuja y ya tenía un poco de mamitis entonces extrañaba un poco a mi mamá y pues quise hacer eso me acordé que ella siempre dejaba la comida cuando yo no estaba no sé si a ustedes les pasa lo mismo que ustedes llegan a la casa y la mamá como que si ya está dormida les deja el guito en la cocina o sea eso es muy chévere y es algo muy propio también de pronto de la región no sé entonces resulta que yo estaba trabajando con un amigo y yo dije bueno vamos a hacer esto pero quiero ponerle algo chévere o sea un uso más allá un poquito más práctico y resulta que él tenía una novia que en ese entonces a la mamá no le caía bien entonces el tipo un día se la llevó en el carro empezó a llover y estaban así todos enamorados y entonces los vidrios se empañaron y todos empezaron así como a escribirse cosas y ay tan bonito eso parecía Titanic y y resulta que después de una semana la mamá cogió el carro se fue con el man o sea a recoger una cosa y de pronto empezó a llover se volvieron a empañar los vidrios y empezó a aparecer todo lo que habían escrito y la mamá le dijo Camilo ¿cómo así que usted todavía anda con esa vagabunda? entonces la cosa es así y me gustó mucho esa idea porque tal vez sí se podría implementar en este objeto ¿sí? ¿por qué? porque lo que queríamos era compartir juntos ¿sí? ¿cuál era la idea? que de pronto cuando la mamá sirviera pudiera escribir un mensaje ¿cierto? y y lo dejara ahí se enfriaba la comida ya cuando uno la calentaba se calentaba volvía a aparecer el mensaje y aparte de eso pues el objeto permitía que ustedes se pudieran llevar la comida y por qué no ir a comer con su mamá ¿sí? esa era como la idea detrás del objeto quiero compartirles mi tesis es una tesis con un nombre muy raro que se llama desplazamiento simbólico el objeto al contexto musical contemporáneo me fue muy bien y voy a tratar de explicárselas muy rápido ¿de qué trataba? de coger al objeto y meterlo dentro del videoclip pero además usar la música como herramienta estética del objeto como herramienta de gestión del objeto entonces había que generar un montón de cosas cogí una banda como ejemplo Fokina ¿Fokina? Fokina lo digo tres veces para que se acuerden Fokina si quieren visitarlo es la banda la que tenemos y de ahí cogimos una canción que queríamos cogerla como sencillo para hacer el video de ahí lo que hice fue desarrollar como una metodología y coger la música tal cual yo la veía en los reproductores de audio y perdón y extraer ciertas partes gráficas de la melodía para reproducir un morfé más simbólico que vendría a ser más o menos el ADN del objeto o de los objetos que fueran a estar metidos dentro de todo el videoclip esto es más o menos de lo que traté de basarme del músico este de Loco y sus avichings y de aquí el primer paso fue describir este morfema estos adjetivos empezaron ya a darle color al asunto y más el feeling de la música y el single pues que era la canción que estaba reflejada en el este en el morfema me empezaron a dar una caracterización ya para buscar una idea tenía que buscar una idea para poder generar todo un guión aparte de eso me apoyé un poco de una segunda inspiración formal que podría ser Caterpillar y salió la idea de Demolición la música era muy fuerte muy no sé agresiva y finalmente pues queríamos generar un objeto así resulta que como era un videoclip había que hacer toda una todo un guión ¿cierto? ¿por qué? porque el guión es lo que a ustedes les permite saber qué es lo que va a aparecer en qué momento va a aparecer y cuándo va a aparecer o sea qué es lo que necesitan para hacer todo un videoclip entonces yo dije bueno o sea si hay un tipo bueno hay un tipo malo voy a presentarles primero el tipo malo pues en la demolición siempre hay edificios y yo quería que el edificio que fuera el tipo malo fuera lo más perverso del mundo entonces tenía que ser una fortaleza así tremenda de la cual si llegaba el demoledor y lo chocaba entonces los pedazos cobraban vida gracias como a los módulos centrales así blancos la escala tenía que ser enorme gigante y pues ahí mucha gente decía no pero este man se la fumó o sea primero advierto no fumo de eso fumo mucho cigarrillo pero era más como volver a la poética del asunto ¿si? o sea cuando ustedes están pensando en un videoclip o en una obra visual o sea ya hay que pensar más es en la poética del asunto y no tanto como en una cosa tan superficial como puede ser no sé Britney Spears pop en fin después de eso bueno tenía que sacar un protagonista y ese protagonista viene siendo exactamente la traducción de la canción del sencillo que nosotros planteamos para el video ¿cómo es eso? resulta que la canción yo cogí y la dividí por partes y dije bueno la canción tiene una introducción tiene ya una batería en full tiene un precoro tiene una estrofa tiene un coro tiene un punteo ¿si? todas estas partes las dividí y a cada una le saqué un morfema del cual me apoyé para poder crear cada parte del vehículo en orden de aparición ¿si? entonces este es más o menos como el proceso que utilicé para para llegar ya al vehículo y finalmente quería contemplar como algunas ideas por ejemplo bueno en esta quería como que bueno si el vehículo era para demoler entonces esto era como una especie de proyectil que iba a salir disparado justo antes de que el vehículo pegara ¿si? o sea como demole demolición una cosa así esta parte ya es como más el estudio del punteo empieza muy sólido y después empieza a variar y a esvanecerse para ya encontrar como la última estrofa bueno pues aparte de todo también o sea como estaba tan fugado ya el asunto tan volado yo quería lograr que que el vehículo en alguna forma contribuyera con alguna idea y esta era como la idea de funcionalidad o sea si el vehículo si el tipo que va en el vehículo tiene que estrellarse con un muro de frente a 200 kilómetros por hora de alguna forma tiene que salir vivo ¿si? entonces quise hacer una especie de como como levitación de sistemas hidráulicos para que el tipo no sufriera daño y que aparte de eso o sea los sistemas que 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 aíslan la cabina de los golpes también como que recobraran toda esa energía cinética del golpe y la retransmitieran al vehículo para propulsarlo y así como romper nuevamente o sea era como una de las ideas que yo quería instruir en el objeto este ya es el objeto visto desde atrás pero también en la tesis mi director de grado Mauricio Bejarano ¿si? el me dijo que bueno o sea si es para personas hay que ver como se suben las personas aproveché el sistema hidráulico para poder bajar el vehículo y hacer que recibiera a la persona y y pues nada la persona puede subir a través del vehículo y pues llegar a la cabina arriba que nunca terminé de hacer es más o menos como veo yo que podría subir una persona por ahí si en fin y listo queda listo para esto esa era mi tesis de grado quiero mostrarles este otro vehículo que que nos fue muy bien este vehículo de hecho si se construyó en Medellín con un agente que se llama C2R Engineering o sea muchachos super pilos o sea increíble ellos llegaron me dijeron Carlos queremos hacer un carro para fincas pero nosotros sabemos como hacerlo pero queremos que sea chévere y aparte de eso tiene que ser bien económico en 3D Studio Max pero ya podemos hablar de eso después entonces este carro tenía que cumplir varios requerimientos y después de que salió todo lo escribí en un concurso en otro concurso que se llamaba Michelin Challenge Design algo así como Michelin Retal Diseño este proyecto también salió ganador y estuvo expuesto en enero de este año en el salón de Detroit eso fue como lo chévere y pues el reconocimiento obviamente para C2R Engineering este es más o menos el proceso de modelado del vehículo y la idea del vehículo ¿cuál era? resultó que en la universidad nosotros hicimos bicicletas y nos dimos cuenta que hay un agente regamín para doblar tubos aquí en Colombia o sea pero regamín o sea ustedes ven y se dan unas mañas yo dije o sea hay que aprovechar eso o sea ¿por qué? porque la manufactura que tenemos aquí en Colombia no puede ser la más apta para construir carros de última generación pero si nos puede favorecer en eso y aparte de eso nos ayuda a reducir costos brutalmente o sea con un vehículo así lo que yo quise expresar fue de lejos se ve como un gran vehículo de cerca ya es como una experiencia visual que ustedes les permiten como recorrer todo el vehículo curiosear y aparte de eso no necesita carcasas las únicas carcasas que necesitan son atrás para el peatón y adelante para el dashboard también quise que por ejemplo el suelo del vehículo fuera en malla para que si llovía pues el vehículo no se moviera o sea hacerlo lo más guerrero posible me hago entender si ven ese tornillito que se ve ahí en el asiento todo iba o sea anclado a la tubería y el dashboard finalmente era lo más sencillo del mundo que más les cuento esto bueno se hicieron como algunos renders que fueron los que se mandaron el prototipo que se hizo quedó un poquito diferente a este porque resultó que cuando lo hicieron no me llamaron sino me dijeron como que Carlos hicimos el carro y yo no, no se parece pero bueno lo chévere fue que la idea concluyó en que finalmente si se logró la meta del precio o sea ellos ya calculando el precio a venta público o sea lograron un proyecto en el que este carro podría valer de 12 a 15 millones para cada persona o sea a venta al público ya después de distribución después de un montón de cosas y pues si se lograba el asunto la idea del vehículo ¿cuál era? pues finalmente eso el tráfico interno de fincas pues como en Antioquia si hay esas fincas mega gigantes ellos necesitan trasladarse de un lado al otro y traer un montón de cosas pues si era súper viable no sé si recuerden a esto bueno les debo con eso bueno este es el Peugeot RD lo que voy a tratar de mostrarles acá porque ya muchos los han visto es como se hizo y como quedó el de del 2009 que realmente quedó muy bonito quiero mostrarles el Peugeot RD fase 1 eso fue en el 2006 resulta que como este concurso era cada dos años yo quería participar en ese entonces hice un concepto ahí como muy de afán también que tenía varias ideas chéveres y varias ideas que no eran tan chéveres finalmente salí con esto y no lo pude mandar como por una diferencia horaria que no calculé y lo que no me gustaba era que tenía buenas ideas de hecho voy a comentarles algunas por ejemplo la carcasa que es toda esa blanca la idea era que fuera solamente dos piezas como los carritos de juguete que ustedes contienen todo el motor entonces al tener solamente dos piezas pues pueden ser muy costosas y todo pero a la hora de producir pues viene a reemplazar muchos procesos más de miles de piezas miles de piezas más esa era como una de las ideas la otra idea era el motor quería que fuera un motor de como es que se llama eso de velocidad de transmisión variable en donde un motor muy pequeño puede hacer girar unos engranes más grandes y pueden potencializar o sea una fuerza mucho mayor de lo que el motor inicial dio pues ¿por qué? pues por cuestión de empaque por así decirlo y finalmente una idea última que me gustaba era el mando el mando estaba colgando el techo de una forma muy delgada ¿para qué? para que no sé si han hecho el ejercicio pero cuando ustedes ponen su mano aquí enfrente y miran al fondo pues su mano se ve pero no se ve o sea se hace invisible era más o menos esa la idea lo que no me gustó eso era que si yo le quitaba el logo o sea no era un peyote o sea en ese entonces no tenía muy claro qué era un lenguaje de marca y cómo aterrizar todos los objetos o sea dentro de todas las variantes posibles que nos echan a los diseñadores industriales a una marca entonces el trabajo después fue cómo convertir eso en esto cómo puedo yo respaldar la idea de que esto es un peyote quiero presentarles esto no sé si lo conozcan el peyote VLV de 1942 ¿alguien lo había conocido antes? ¿lo había visto? es un carro súper bonito resulta ¿ustedes recuerdan qué pasó en 1942 en Francia? bueno estaban en guerra la ocupación alemana los alemanes fijaron ciertas restricciones sobre la producción de los objetos en Francia y les dijeron a los franceses está bien ustedes pueden hacer carros pero sin gasolina ellos hicieron ese primer modelo que fue casi que el primer vehículo eléctrico que hubo en Francia y aparte de eso pues tenía unas prestaciones muy sencillas ustedes lo conectaban normal se cargaba no recuerdo cuál era la duración de la batería pero era súper limitada entonces quise basarme más como aterrizarlo más amarrarme más a algo que existiera dentro de la marca esto es más o menos un proceso muy rápido de bocetos en lateral sobre el carro y quise retomar como algunas de las cosas que sí me habían gustado de la versión anterior por ejemplo las ruedas que no tuvieran el centro el motor y dije bueno vamos a comenzar una parte que me tomó mucho tiempo fue esta lograr que se viera como un Peugeot cuál era el secreto detrás de esto no sé si recuerdan el 206 cuando se introdujo el 206 había una pequeña parrilla como sonriente cuando se introdujo el 307 la trompa del capó empezó a invadir un poco esa parrilla lo que yo hice fue como una especie de salto para que esa parrilla invadiera totalmente y se convirtiera no en parrilla sino ya en todo el panorámico del vehículo el vehículo tenía que ser para una sola persona porque bueno yo partí del caso en que quería que quería demostrar que en el futuro es muy probable como en el presente que las personas realicen muchas actividades al mismo tiempo o sea mientras que tu mamá está trabajando yo tengo que estudiar mientras que tu esposa está no sé qué sé yo con las amigas yo estoy con mis amigos tenemos que ir de un lado al otro entonces de pronto un vehículo unipersonal si valía la pena ya más adelante les muestro como las ideas que tenía detrás de esto pero ya después cuando tenía en este punto yo dije ya lo tengo ya se parece un peyón o sea ya se parece por lo menos un gato está ya más relacionado con la marca lo siguiente que quería era que la rueda detrás algo pretencio eso es yo quería que la rueda detrás o sea girara hacia la derecha y a la izquierda y aparte de eso también quisiera que el vehículo se colapsara o sea que el vehículo pudiera hacerse más pequeño o más grande dependiendo de la velocidad resulta que en ese momento yo estaba comiendo chicle y tenía un palillo por ahí y fue lo único que encontré para hacer un prototipo de lo que podría ser el sistema hidráulico de dirección de este carro cada vez que lo explico nadie lo entiende por eso después me tocó hacer una pequeña animación para que la gente me entendiera ya se las voy a mostrar pero el principio va en eso es una especie de cuatro brazos en donde los dos primeros se contraen al mismo tiempo para poder mandar la llanta de atrás hacia adelante mientras que al mismo tiempo estos dos brazos de atrás pueden retraerse uno sin sincronía o sea para que también pueda haber un movimiento en 360 grados si me entendieron no ok ya más adelante les comento esta es la idea primero este era el sistema simple de dirección que el vehículo cuando andara muy rápido pudiera bajar su altura para que pudiera ir más rápido y se contrajera cuando yo lo fuera a parquear así de sencillo pero ahora tenía que agregarle una tercera dimensión al movimiento del vehículo o sea girarlo de derecha a izquierda estos son los dos brazos y estos son los que giran de un lado al otro logrando que la rótula que sostiene el brazo permita que el movimiento exista en los 360 grados ahora si me entendieron si bien chévere bueno después de eso ya tenía que ver como con otra idea y era lo del timón si o sea estaba como por partes resulta que cuando ustedes hacen un proyecto no sé si les han pasado diseñadores industriales el proyecto empieza a pedir más y empieza a pedir más cuando el proyecto empiece a pedir más van bien o sea el proyecto les está hablando eso es muy importante cuando hagan algo si el proyecto les dice necesito más o sea de ese moral y métanle la ficha aquí yo dije metamos el control que tenía antes lo metí y dije no no funciona el vehículo ya no estaba dispuesto a eso o sea ya no me cuadraba con la formalidad que yo había puesto en el vehículo entonces tenía esto y tenía que amarrarlo de alguna forma a la cabina que ya había planteado o sea yo no podía en ese momento como echarme para atrás y hacer como no sé empezar de nuevo y con cosas tan ridículas como estas es una vaina muy ridícula pretender que de dos puntos en vertical se va a sostener eso o sea no lo hagan a ver funciona así eso era más o menos visto de lado y bueno finalmente llegué como a este punto en el cual pude anclar el comando a estos dos digamos soportes que se anclaban al vidrio ¿por qué al vidrio? porque resulta que yo quería que aparte de eso el vidrio se abriera desde la rótula para que la gente pudiera entrar ¿si? dije bueno ya lo solucioné pero hay que ponerle una carcasa eso se ve inmundo así nomás entonces hay que ponerle una carcasa ya después de la carcasa dije bueno ahora si empecemos a buscar colores algo que pueda cuadrar más con Peugeot blanco no sé rojo de pronto si este rojo funciona y dije listo ya me quedaba como un día para entregarlo y dije listo ya ya lo tengo y cuando iba a empezar a hacer los afiches me di cuenta de una cosa y es que no tenía luces no tenía luces entonces ¿qué hice? le puse estas luces eso fue algo de lo que mucha gente criticó porque están muy acostumbrados a amarrar una forma digamos algo muy icónico a una marca y eso digamos imposibilita a que las marcas puedan rejuvenecer ¿si? si yo me aferro a algo dentro de la marca si no es eso la marca no puede rejuvenecer entonces entonces ¿yo qué propuse? yo propuse fue una pantalla ¿si? lo que yo quería era si ustedes van manejando imagínense manejando y que de pronto ustedes estén escuchando música y que ustedes empiecen a alumbrar la carretera al ritmo de la música ¿si? o que ustedes van detrás de una nena así como re super guá y ustedes le hagan caritas por las luces ¿si? o le puedan mandar mensajes como tal cosa cosas como esa esa es más o menos una idea de cómo podría ser la cuestión de las luces o sea es simple simplemente una pantalla de leds los leds ya son muy potentes en un futuro pues van a ser mucho más potentes y pues podría configurarse un cierto tipo de luz de no me quiero el compro finalmente se sacaron las cinco imágenes que había que enviarse estos eran como los conceptos detrás del vehículo y había que lograr que estas imágenes se vieran muy bien había que venderlas bien y pues me pude apoyar también de la animación que viene en un principio es una animación muy corta ¿para qué? para que porque yo me puse a pensar en la versión anterior se habían presentado cuatro mil personas ¿si? o sea imagínense a un gato o sea escenario imaginario a un solo gato que le toca revisar cuatro mil entradas ¿si? y aparte de eso cuatro mil animaciones que duran cinco minutos cada una el man nunca va a terminar y nunca le va a parar bolas 21 segundos para mí fue suficiente para mostrar de qué se trataba y más o menos qué era lo que hacía después de eso pues bueno ya nosotros conocimos el resultado eso fue el ranking final que se conoció ahí había carros muy interesantes había uno de un francés que se colapsaba y ya estaba metido dentro de un sistema de parqueo súper bonito este era pero todavía no hablaba mucho de Peugeot lo chévere fue que hubo gente absolutamente de todo el mundo lo conocí a él cuando estuve en China súper buena gente él se ganó un Red Dot Design no eran cualquier gatos él no fue no lo pude conocer lástima y pues bueno ese fue ya el resultado y aquí les voy a mostrar les pido que tengan un poquito de paciencia porque el video es muy pesado ese fue el momento cuando yo llegué ya al motor show y me dijeron no, no, vamos a ir a ver el carro y yo en serio me dijeron ¿se ya vio el carro? yo le dije no, yo no he visto el carro y llegó ella llamó y como dije ¡ay, soy yo! ¡ay, soy yo! y cuando llegué se murió y cuando llegué ellos tenían ya el carro cubierto o sea ellos querían mostrarme el carro este era el stand tenían en ese entonces el HDR4 que era un vehículo híbrido que funcionaba a 300 km por hora o sea un prototipo yo nunca me imaginé ver un prototipo ahí real y poder tocarlo o sea se vivió súper fuerte en ese momento esa música que escuchan era porque estaban ensayando la presentación yo no la escucho aparte de eso eso le ha llamado como no sé un dramatismo así brutal que no me esperaba nada y de pronto por allá al fondo estaba cubierto ahí estaba lo tenían preparado y yo dije como que ¡oh por Dios! o sea es gigante no era tan chiquito y aquí ya me voy a mostrar este vehículo para mí tiene el 95% de fidelidad a lo que yo mandé o sea las cuestiones que de pronto no se alcanzaron a tratar fueron más como de colores y materiales de pronto el mando no era traslucido con una pantalla LED incrustada obviamente no voy a ser tan pretencioso antes habían hecho no sé la silla el motor lo habían hecho como a perfección o sea como que por Dios esta gente china es muy ñoña o sea se va muy tango esa carcasa que yo le había puesto para atar el mando o sea me la sacaron súper fiel y pues todas esas cosas empiezan a dar como un montón de detalle al asunto que ustedes no se imaginan o sea es como la suma de detalles hacia un gran producto un amigo alguna vez me dijo Dios está en los detalles y le creo totalmente pues bueno el vehículo se quedó en China es casi imposible traerlo ya intentamos con con Harry Chal y y la red latinoamericana de diseño pero es imposible pues porque está en China estas ya eran como fotos de de promoción de Peugeot y pues este finalmente fue el resultado de del vehículo ya para despedirme quiero de pronto compartir con ustedes un último proyecto que estoy haciendo porque me gusta me gusta estar haciendo cosas si ustedes cuando estén haciendo cosas no se queden quietos y y pues a ver que les parece ¿cuál será? 93 este es el carro favorito que me gusta si lo han visto es genial suena la cucaracha pero ya fuera de chiste esta es una propuesta que tengo para una especie de Renault 4 la idea de esto era más como centrarme más en lo emocional de Renault y ver los rasgos como más característicos de Renault darle un estilo más deportivo al asunto y darle también características de funcionalidad que no tuviera otro vehículo y sobre todo para que fuera entre comillas más ecológico ustedes vieron estas entradas de aire acá arriba a lado de las luces la idea de estas entradas de aire es que vayan por unos conductos aquí están si ven la línea azul es más o menos el viaje del aire que propulsen unos dínamos anclados a veletas y la misma presión del aire en una parte muy pequeña mientras el vehículo anda logre mover a gran velocidad los dínamos para que el mismo vehículo se vaya recargando el concepto que quise implementar aquí fue respirar que el vehículo respire para poder vivir mientras más ande más se va a poder cargar esa era una de las ideas que tenía aparte de eso como todo el estudio ya como formal del R4 que me costó bastante esa era otra forma de ver cómo es el interior del vehículo o sea se abre por rieles y pues finalmente salió gigante porque pues no es tan grande en medidas este es el interior pero si caben cinco personas y hay espacio en el porta equipaje el arranque si ustedes alcanzan a ver el del centro es una palanca es una especie de palanca lo que yo quería proponer era que para que el vehículo arrancara ustedes giraran la palanca y la mandaron hacia atrás como recordando como ese gesto de los cambios del R4 y ya gracias eso es todo no sé si tienen ahora sí alguna pregunta sobre lo que hemos hablado alguna curiosidad o sea al fin preguntas alguien tiene preguntas muy buenas tardes mi nombre es Antonio Calles soy aprendiz de la regional Córdoba de tecnólogo en diseño industrial y pues primero que todo gracias por estar acá considero que es una experiencia pues única o sea personalmente me siento muy realizado de estar aquí pues la pregunta ¿qué software o qué tipo de software nos recomendarías para trabajar más o menos esas cosas que tú haces? o sea de pronto llegar siquiera a un punto mínimo de lo que tú has hecho sobre eso hay una aclaración súper importante resulta bueno primero voy a contestar tu pregunta y después les comento una historia que me pasó para que lo cojan de elección ojalá así como me pasó los software que yo utilizo normalmente son 3D Studio plugin Vray Rayfire Rhino utilizo mucho para poder dimensionar las cosas y algunas para prototipar como el caso del monocuco ¿sí? y también utilizo programas de edición ya en video un programa súper sencillo es Sony Sony Vegas que con el cual tú puedes como poner las cosas ahí en video y ya de resto Photoshop Illustrator como lo mismo lo que me pasó con programas de 3D fue lo siguiente resulta que yo apenas terminé el Peugeot me invitaron a un taller que hubo aquí en Gorferias en noviembre del 2008 con el vicepresidente de diseño para todo el mundo de General Motors ¿sí? no sé si escucharon de eso vino un montón de gente de universidades en fin y yo como que ah o sea me llaman el día antes no que tal cosa yo listo caí y cuando salió todo nos presentaron todo llegó y dijo el señor bueno tienen una hora para dibujarme un carro concepto de no sé qué cosas y yo había pasado tanto tiempo detrás del computador que se me había olvidado dibujar o sea no tenía un computador ahí y no tenía el tiempo para hacer algo presentable o sea obviamente me fue tremendamente mal ¿sí? o sea yo no quise mostrar nada por respeto al señor eminencia de General Motors ¿sí? y de ahí cogí a elección que más importante que saber manejar un programa es dibujar porque dibujar a ustedes les permite es pensar o sea el dibujar no es expresar el dibujar es pensar para ustedes es resolver problemas yo estoy seguro que cuando ustedes han tratado de hacer algo en 3D cuando ustedes llevan 8 horas en Rino y no avanzan ¿por qué no avanzan? porque el programa les limita el asunto ¿sí? o sea si ustedes llegan y paran en un momento se sientan al lado cogen un chicle no sé le ponen palillos ustedes logran sacar un sistema hidráulico de dirección ¿sí? eso fue lo que me pasó a mí o sea si ustedes cogen el papel y rayan nuevamente esta curva como debería ir o sea hay muchas cosas no necesariamente hay que saber dibujar para poder pensar ¿bien? entonces mi súper recomendación es esa o sea dibujen antes de choferiar no sé otra pregunta si quieres coge ese micro yo sí hay más preguntas para Carlos yo tengo una yo también soy diseñador industrial y pues es bacanísimo ver el trabajo de alguien tan talentoso como vos sin embargo uno ya con la perspectiva de la experiencia ya puesto en el lugar de mucha gente que está estudiando uno trata de hacer la conexión de de esto y ahorita lo charlamos y la aplicación real del diseño industrial en nuestra en nuestra realidad ¿tú cómo ves la cosa por ahí? bueno ¿eso suena? aló 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 ¿sí? ¿ya? sí bueno como la implementación de todas estas cosas concepto no la realidad una de las cosas que me di supremamente cuenta con el con el RD fue que los diseños concepto son una super luz a lo que se está fabricando en el momento o sea en algún punto nosotros siempre vamos a necesitar referentes y las empresas siempre tratan de fabricar sus referentes de ahí los productos concepto son productos que no van a poder existir en la realidad pero si es el es como el punto o sea el espacio para darse la suficiente libertad de pensar en algo que no se haya pensado ¿sí? es el punto para poder ver lo que no se ha visto y de pronto de ahí se cogen ciertas ideas y se empiezan a aterrizar hay momentos en los que si se logra llevar muy bien a cabo ¿sí? digamos que una buena experiencia de mis trabajos a la realidad fue el el carrito de finca ¿sí? o sea más o menos como como hay que hacer como una un acompañamiento a lo que ustedes hacen ¿sí? o sea ustedes no pueden decir como que venga yo voy a dibujar esto y tome arregles ¿sí? lo pagué digamos entre comillas caro con los señores de C2R Engineering porque obviamente ellos dijeron o sea Carlos no se preocupen háganos un dibujito y nosotros miramos como hacemos eso listo está bien tal y pues también un poquito de error de ellos porque no me dijeron oiga Carlos vamos a hacer esto ¿sí? entonces la cuestión es súper comunicación cuando ustedes traten de hacer un producto también comunicación al 100 ¿sí? o sea no se desliguen porque es cuando las cosas empiezan a salir mal ¿sí? no sé muy bien ¿alguien tiene alguna otra inquietud? bueno buenas tardes yo soy de la Tadeo soy un proyecto de grado en estos momentos entonces me gustaría saber como si tú tienes alguna algún tipo de metodología para realizar proyectos o más o menos si tienes una especie de guía para cuando tú estás diseñando para realizar algún proyecto intereses si pues en esos casos o sea yo siempre que hago un proyecto o sea lo primero que estructuro son pasos un primer paso de información o sea siempre me dicen vamos a hacer unos audífonos entonces internet al 100 o sea tiendas al 100 o sea todo lo que pueda entrar si muy rápido y después de eso ideas ¿sí? o sea una parte de ideas después de eso ya viene como una parte de aterrizar ideas pero como uno empieza a seleccionar entre ideas ahí digamos me sirvió mucho esa metodología que más o menos desarrollé en noveno que era como ese nodo de oportunidades obviamente no es aplicable a todos los lugares ni a todos los productos ¿sí? o sea hasta ahora está muy bien crudo pero digamos que sí me pareció muy chévere y fue muy chévere de abordar después lo que tú haces es como un proceso de selección sobre lo que has hecho y un proceso de validación con el cliente ¿sí? o sea el cliente tiene que estar muy partícipe de lo que tú hagas eso hace que el cliente también se sienta perteneciente o sea como como parte del proyecto ¿sí? muchos clientes llegan y le dicen mire hágame un portalápiz chao ¿sí? no quieren saber más ¿sí? ojo o sea cuando ustedes se comunican más con el cliente ustedes son capaces de llegar con una respuesta más acorde a lo que él busca y sobre todo en menos tiempo ¿sí? porque mientras que ustedes hicieron toda una propuesta mientras el cliente estaba de vacaciones y ustedes llegaron el tipo y dicen no horrible terrible no eso no me sirve eso está tenaz no sabe que está despedido me pasó una vez bueno varias veces ¿sí? entonces una de las cosas es acompañamiento con el cliente de validaciones y después de eso el post proceso de la alternativa final ¿sí? cuando tú ya tienes la alternativa final a que el cliente aprobó entonces hay que hacerle ajustes las correcciones y trabajar sobre eso es más o menos como la ruta que yo tomo en ese asunto vale ¿alguien más? por acá bueno mi nombre es Alfredo Miranda yo soy estudiante de diseño industrial de la Universidad del Norte de Barranquilla y bueno ahora de que tú estabas hablando con la relación del cliente yo quiero saber hasta que cierto punto uno tiene que manejar esa relación porque ahí también parte de que el cliente siempre quiere estar ahí y de pronto ya empieza a interferir en las ideas que uno tiene y eso también lo afecta a uno llega a un punto en que ya uno no quiere seguir más el proyecto porque ya no parece que fuera la idea de uno entonces yo me gustaría saber de pronto qué límite manejas tú o cómo es tu forma de trabajar con el cliente bien eso pasa muchísimo pero muchísimo o sea así como hay clientes súper pasivos hay clientes súper activos que llegan y dicen no venga yo lo quiero así rojo y ustedes hacen media línea y el tipo dice no venga ahora yo lo quiero azul y después ustedes hacen otra línea y dicen no ahora lo quiero negro y ustedes en eso ya llevan ocho semanas y no han parado o sea eso consume muchísimo tiempo y eso es muy cierto lo que yo hago en esos casos es decisión o sea cuando el cliente pide muchas cosas es que es supremamente indeciso o sea también hay que ver un poco más o sea con quién se está trabajando cuando las personas empiezan a pedir mucho 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 personas súper indecisas entonces no hay como que ustedes llegan y tomen ya después de un tiempo obviamente el necesitar toda la información posible ustedes cojan toda la información que puedan y hagan su propuesta salten de una vez y digan como que mire traigo esto porque si ustedes no lo hacen el cliente nunca lo va a hacer porque se supone que él los contrató para eso entonces así es como yo manejo esos casos dicen también que un buen proyecto también exige un buen cliente uy sí total eso también es muy cierto bueno Alec más preguntas por acá buenas tardes viendo la presentación creo que una de las relaciones muy favorables que has tenido con tus clientes es la forma de vender tus proyectos que tan importante es para ti eso o sea cuál es la relación que debe tener el diseñador a veces somos muy buenos haciendo y muy malos vendiendo cómo mediar equilibrar la cosa que no sea tampoco pues como el culebrero ahí echando pantalla pero que sea una cosa realmente seductora para el cliente eso es súper cierto o sea yo trato siempre de mostrar algo y mostrarlo bien si ustedes no lo muestran bien quedan cosas al azar o sea es como que ustedes muestran algo así muy por encima y de pronto el cliente empieza a imaginarse muchas otras cosas que ustedes nunca dijeron y a la hora de la verdad ustedes llegan con la propuesta y el cliente dice pero un momento eso no iba a ser rosado si ustedes dicen pero yo nunca dije rosado pero en el dibujito había un punto rosado yo le digo ay no es que se me cayó el esmalte de mi mamá o sea cosas como esas si o sea si ustedes tienen una muy buena presentación en sus proyectos o sea es tal vez para mi es muy muy importante en ese punto ya después o sea en el recorrido digamos del desarrollo del producto digamos en el momento de la propuesta final siempre guardo lo mejor de la presentación para la propuesta final las alternativas se presentan muy bien obviamente con toda la información posible pero siempre guardo lo mejor para el final para que el cliente también o sea pueda darle yo como un empujoncito para que se decida en ese momento si o sea el cliente ustedes siempre les va a comprar algo o sea el cliente no les manda hacer si ustedes siempre tienen que estar vendiendo algo entonces es más o menos como como yo manejo esas cosas muy bien quien más quien más hablemos de diseño bueno parece que ya quedamos todos maravillados ilustrados muchísimas gracias Carlos un aplauso no no muy bien aprovecho y los invito no se vayan muy lejos igual a las 4 de la tarde 4, 4 y media me confirma Spila a las 4 y media tenemos a Natalia Vivas si hay gente como veo que está con el feeling de diseño vamos a tener una mirada por fuera del diseño vamos a hablar de usabilidad el uso yo lo he dicho varias veces debe ser la religión del diseñador y vamos a ver aplicar el concepto del uso a medios interactivos entonces viene Natalia Vivas que viene de un background diferente de medios interactivos echarnos una carreta bien interesante entonces los esperamos por acá a las 4 y media chau gracias Carlos buena charla hermano está buenísima si será que eso es por el web no puede exportar no sé